Barcelona venció tres goles por dos al Real Madrid por la Supercopa Española aunque para consagrarse como el campeón deberá esperar el partido de vuelta que se jugará el 29 de agosto en el Santiago Bernabéu los goles llegaron en la segunda mitad se adelanta el Real Madrid con un sólido remate de cabeza de Cristiano Ronaldo tras el centro de Mesut Ozil de inmediato reacciona el Barcelona y un espectacular pase de Mascherano pone a Pedro Rodríguez de cara al gol se acentúa el dominio blaugrana y Messi pone el 2 por 1 tras rematar desde el punto penal en el minuto 70 y Xavi Hernández corona una genial jugada de Iniesta y al minuto 77 amplía diferencia 3 por 1 no baja los brazos el cuadro blanco grueso error de Valdés y Di María que no la dio por perdida descuenta para un 3 por 2 al minuto 85 ahora solo resta esperar el choque de vuelta el segundo capítulo oficial entre Mourinho y Tito Villanova